Amigos, hola, buenas tardes. Bueno, vine para hacerles este video donde les voy a enseñar con qué es que necesito ayuda. En el video anterior les dije que, sí me parece que en el anterior, que necesitaba su ayuda porque ustedes son bien, bien inteligentes. Ya me han dado muchísimas ideas buenas, entonces quiero que por favor opinen. No he hecho nada, este video lo estoy grabando hoy mismo, entonces me voy a esperar, no voy a hacer nada, 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 hasta leer sus comentarios. Porque, díganme ustedes, ¿ok? Tengo un espacio chico, estoy ahorita en mi cuarto. Aquí está la cama, aquí. Entonces la cama es king size, abarca muchísima parte del cuarto. Que, bueno, yo estoy bien con una cama más chica, pero pues la jirafa de Tim ocupó una más grande, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí esa cama se va a quedar porque se va a quedar. Dejen, bueno, primero dejenles digo algo, ¿ok? Le voy a dar la vuelta a la cámara ahorita para que ustedes puedan mirar lo que yo estoy mirando. Pero dejenles digo, no estoy triste. No traigo los ojos rojos porque estaba llorando. Bueno, sí estaba llorando, pero estaba llorando porque estaba picando cebolla. ¡Ay! Y salió una cebolla bien enchilosa. La empecé a picar y como que sentía y luego dije, no, 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 no. A lo mejor me lo estoy imaginando. Seguí picando y de repente ¡Brrr! ¡Ay no! Terror de los terrores, ¿eh? Ok, les voy a enseñar y con lo que necesito su ayuda es con que me den ideas. ¿Qué harían ustedes si este fuera su espacio? ¿Qué mueble o qué arreglo? Y ahorita les voy a decir cuáles han sido mis ideas hasta ahorita. Lo que está aquí no se tiene que quedar aquí. Ahorita les enseño para que sepan de qué estoy hablando, ¿ok? Ok, vamos a enseñarles. Ok, para empezar, ese es el closet que ya se los he enseñado. Está súper, súper pequeño, pero déjenselos vuelvo a mostrar. Para que los que no han visto... ¡Uy! ¿Escucharon? ¡Aaah! A los que no han visto este closet que... pues que lo miren. De nuevo, tengo todo encimado, todo hecho bola. Este es para sostener zapatos, pero como pueden ver... Pues miren, ahí no, ahí está. Mis zapatos están en estas cajas. Ah, el closet está súper, súper pequeño. Ah, puedo tentar la pared. O sea, estoy parada en donde está la puerta y puedo tentar la pared. Para acá está... Ahí tengo todos los ganchos que ni siquiera los estoy usando porque nada más no funciona. Ah, el espacio. Una guitarra, obvio, para tocar música. Aquí tengo mi ropa. Ah, la tengo así como media doblada. Esta ya se desdobló, pero bueno. También, miren amigos, estoy parada aquí. Y para sacar ropa tengo que... Pues aquí me hago un poquito más para acá para adentro. Ah, aquí es el gorrito que le gustó a Mirna. Una vez que me lo puse. Y luego, pues ahí me tengo que estirar para agarrar lo que necesito. Allá arriba tengo las bolsas con las que sí me quedé. Allá hay más ganchos. Allá en aquellas cajas tengo vestidos como de verano y eso. Pero obvio que si voy a agarrar algo de allá. No amigos, olvídense. Ocupo una escalera, de verdad, ¿ok? Para subir esas cajas le batallé. Pero bueno, aquí si tienen alguna idea de qué puedo hacer o qué puedo cambiar, ahí me la dejan. Yo había pensado, le dije a Tim que sería muy práctico si quitáramos parte de esta pared y dejarla al tamaño del closet que viene siendo, déjenme cálculo, ¿ok? Yo diría que más o menos como hasta aquí. O sea, quitar este pedazo de pared, ¿ok? De aquí para allá y poner aquí unas puertas que fueran así como tipo closet, ¿no? Que se deslicen para allá o para acá. Y entonces ya tendría acceso a todo este espacio. Esa es una idea. Ok, déjenme, le apago aquí. Ya saben, para no gastar luz. Y luego acá, esto es lo que tengo. Hasta ahorita, ustedes miraron cuando compré este mueblecito, es para guardar joyas. Se me hizo tan hermoso porque miran, una que es espejo. Luego la otra, bien suave, tiene una llave. Y luego le abres y aquí puedes guardar todos tus joyas. Tus joyas, que por lo mismo de que tengo todo amontonado, no he guardado nada. O sea, nada más metí ese collar y ese anillo. Pero, o sea, nada más. Este me parece que sí me quiero quedar con él porque, pues aquí puedo poner mis joyas, ¿verdad? Pero, la puerta llega hasta aquí más o menos, donde empieza el bote de basura. Entonces, este espacio no lo puedo utilizar para nada. Pero de aquí, de donde está el bote de basura, para allá, todo este espacio lo puedo utilizar. ¿Ok? Este mueble se puede ir. La verdad, o sea, ahorita tiene ropa en los primeros tres cajones y yo en el mero último. Pues ya saben, yo como estoy chiquitita, pues acá abajo y el cien más arriba. Entonces, amigos, miren, yo había pensado. Bueno, no, déjenles enseño primero y luego les digo lo que yo he pensado. Esa silla también, la verdad, no me molestaría si se va. Pero, o sea, quiero tener todo organizado. Sí me gusta mucho, la verdad, ¿ok? Pero, si puedo poner algo aquí en este espacio, que sea espacioso, que tenga muchos, muchos cajoncitos y cosas así, sería lo, pues lo más suave. Aquí este espacio está muy reducido. Pues, ¿qué serán? Como unos tres pies a lo mejor. No, sí, dos y medio, hay más o menos. Pues, está pequeño. Entonces, nada más, como quien dice, como para caminar aquí. Si pusiera algún mueblecito aquí en este pedazo, pues me quedaría un pedacito aquí pequeño para caminar. Entonces, como que no me gusta la idea de hacer eso. Creo que aquí no quiero poner nada, pero aquí sí me gustaría poner algún mueble que tenga, pues, cajoncitos o algo. Y no importa si está alto, porque estas ventanas no las vamos a utilizar para nada. Como pueden ver, pues, ahí están las cortinas, ¿verdad? Y con estas ventanas entra bastante luz. Entonces, aquí me gustaría algún mueble o algo donde pueda guardar, no sé, cosas. A lo mejor zapatos. Entonces, ahora, déjenles digo lo que yo he pensado. Ok. Aparte del mueble ese que les estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Aquí. Pero díganme ustedes, ¿ok? Si les llega alguna idea o alguna clase de mueble que ustedes han visto o que tienen ustedes, díganme, por favor. Ok. Aquí quiero algo. Una para poder poner mi celular en la noche, para poder poner, guardar cosas, papeles, libros, todo eso. Ya me deshice de muchísimo, pero bueno, todavía puedo deshacerme de otras cositas. Luego, también, acá, amigos, yo había pensado que poner como un tipo closet, o sea, desde donde les dije hasta por acá. Sí me gustaría quedarme con esta silla, pero no tiene que ir en ese espacio, pero realmente no sé dónde más podría ir. Yo había pensado eso, ¿ok? Voy a poner un mueble, como desde por aquí, desde... Hay que imaginarnos que la silla ya no está. Entonces, podría recorrerse un poquito más y nada más dejar el suficiente espacio para poder abrir la ventana. Porque si miran, aquí está la agarradera, o sea, la cosa donde le das vuelta para poderla abrir. Entonces, necesito un poquito de espacio aquí para meter la mano y poderle abrir. Y, ay, bueno, sí. Iba a decir otro poquito de espacio para poderme brincar por la ventana cuando ya esté haciendo calor para echarme un chapuzón en la piscina. Pero no, 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 la ventana se abre haciendo, voy a tener espacio. Ya casi, mi amor. Sí, pero estoy grabando. Mi princesa se bañó. Ok, entonces, amigos, lo que yo había pensado es esto, poner como un tipo closet que sea desde como por aquí hasta allá, desde el suelo hasta arriba, hasta el techo. Y entonces tendría bastante espacio. Pero no quiero que me reduzca el cuarto. Entonces, yo pienso que tendría que escoger un color blanco, un color bajito, para, pues, para que no se vea oscuro y que me vaya a hacer el cuarto, que vaya a hacer que el cuarto se vea pequeño. Más pequeño de lo que ya está, ¿verdad? Entonces, amigos, opinen por favor, díganme qué harían ustedes con este espacio o qué tipo de muebles pondrían. También había pensado que podría poner, no sé si ustedes han entrado a una tienda que se llama Urban Outfitters, donde tienen como, como de esos closets. Bueno, vamos a decir closets, ok, pero donde están enseñando su ropa, que tienen su ropa para que la gente la vea. Y que es como tipo tubos, son tubos, ok. Y ahí tienen la ropa colgada. A mí se me hace que se ve muy bien como rústico, como un poco rústico. Y luego también tienen madera, así que va como alargada. Y ahí tienen cajas con diferentes cosas. Creo que eso se vería bien aquí, pero para eso, entonces sí tendría que tener súper organizado todo el tiempo y organizarlo así como por colores. Porque si no, se va a ver como un cochinero, la verdad. Entonces, por favor, amigos, eso es en lo que les pido su ayuda. Déjenme sus comentarios, déjenme sus ideas, por favor. Y ya, ya que lea sus comentarios, entonces voy a empezar a mi cerebrito a maquinar también. Y ojalá que me puedan ayudar, porque realmente no tengo ni idea qué hacer. No tengo ni, pues sí, no tengo ya mucha ropa, la verdad. Regalé muchísisísima. No sabía cuánta ropa tenía hasta que me puse a sacar y a sacar. Y ya cuando estuve aquí dije, no, ya no me cabe, tengo que sacar más. La última que regalé fue a mi hermana Abby. Y me da felicidad de que toda la gente a la que se la regalé, sí la ha podido usar. Porque si no, pues a mí aquí nada más me estaría haciendo bulto y estresándome, la verdad. Y hasta ahorita he podrido, podrido, eh. Podido sobrevivir con lo que, con lo que me quedé. Pero creo que ya los dejo, amigos. Por favor, comenten. Por favor, por favor, díganme qué harían ustedes si este fuera su espacio. O también platíquenme, ¿ok? La cama la dejo aquí. Siento que este es el único lugar donde puede ir y que va a tener, o sea, como que voy a maximizar. ¿Sí se dice maximizar? Maximize, maximizar. No, como que no suena bien. Bueno, o sea que estoy usando el espacio al máximo. Por favor, díganme, amigos. Ok, ya los dejo por ahorita. Ya me voy a revisar el pozole porque eso entró en tonela que sí ya está listo. Ok, nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos. ¡Suscríbete al canal!